Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy llegamos a otro de esos conceptos fundamentales en la puesta a punto de cualquier vehículo de competición, que es el ángulo de deriva. Cuando nosotros queremos girar, lo que hacemos es torcer el volante y cambiar la dirección de las ruedas delanteras. La carrilana tiende a seguir recto en la dirección en la cual estaba rodando antes. Imaginemos que nosotros rodamos completamente recto, vamos a llamarle 0 grados, y nosotros giramos la rueda delantera 5 grados. Cuando una partícula de goma que estaba girando en la rueda, ella giraba en la dirección 0 grados y nosotros le decimos de pronto que gire a 5 grados, la goma no puede cambiar instantáneamente de dirección. Recordemos que la parte delantera de la huella además sufre una presión extra por la fuerza centrífuga de los neumáticos. Lo que hace el neumático es retorcerse ligeramente. Él querría seguir recto porque es la dirección que marca la inercia del vehículo, pero nosotros le insistimos en que gire a 5 grados. Él lo que hace es, bueno mira, yo 5 grados no puedo girar, pero si me retuerzo un poquito puedo girar 1 grado, y esa partícula de goma gira 1 grado y pasa por la huella de contacto hasta que se vuelve a relajar porque ya no está en contacto con el suelo. La siguiente partícula de la rueda le pasa lo mismo. La dirección que marca la carrilana ahora ya es 1 grado, pero tú le estás pidiendo 5 grados. Dice, bueno, 5 grados no puedo, pero voy a avanzar otro grado, avanzaré hasta los 2 grados. Y así sucesivamente, poquito a poquito, vamos cambiando la dirección hasta la dirección que nosotros le estamos marcando. Este ángulo formado entre la dirección a la que apuntan las ruedas y la dirección a la que apunta el vehículo es lo que se llama ángulo de deriva y es lo que nos permite torcer. Si nosotros vamos aumentando ese ángulo de deriva, es decir, marcando más diferencia entre hacia dónde apuntan las ruedas y hacia dónde apunta el vehículo, estaremos aumentando este ángulo de deriva e irá aumentando el agarre del neumático. Esto sigue así durante un tramo, llega un momento que alcanza el máximo agarre lateral y luego llega un momento que decae ese agarre lateral. En función de las características del neumático, esta curva tiene una forma u otra. Los neumáticos de competición tienen un agarre lateral muy elevado, para eso son de competición, aunque necesitan funcionar a unas temperaturas generalmente muy elevadas. Tienen una curva con un pico muy pronunciado, es decir, van ganando aceleración lateral, pero cuando la pierden, la pierden de golpe, es decir, que perdonan muy poco y generalmente logran este agarre lateral máximo con un ángulo de deriva relativamente reducido. Los neumáticos de turismo, los neumáticos de calle, los neumáticos que utilizamos nosotros para competir, tienen una curva un poco distinta. El agarre lateral máximo no es tan elevado como el de un neumático de competición, evidentemente, pero sin embargo, esta curva no es tan picuda, es un poquito más redondeada en la parte alta. Eso quiere decir que cuando alcanza el máximo, durante unos cuantos grados más, pierde un poquitín de agarre, pero no una cosa exagerada. Y la tercera característica es que este agarre máximo se logra con unos ángulos de deriva generalmente un poco mayores a los de un neumático de competición. ¿Por qué la curva de agarre contra ángulo de deriva tiene esta forma? De nuevo volvemos a la huella del neumático. La parte delantera de la huella está soportando más carga, por ello va a producir más agarre lateral. La parte trasera del neumático está soportando menos carga, pero eso produce menos agarre lateral. Cuando nosotros vamos aumentando la aceleración lateral, llega un momento que la parte más trasera de la huella empieza a deslizar, porque no tiene carga suficiente para resistir esa aceleración lateral. El coeficiente de rozamiento, que mide la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos, siempre es mayor cuando es estático que cuando es dinámico. Es decir, dos cuerpos presentan más rozamiento cuando están quietos entre ellos, que cuando empiezan a deslizar. Cuando nosotros vamos aumentando este ángulo de deriva, hemos dicho que la parte trasera de la huella empieza a deslizar. Sin embargo, la parte delantera de la huella sí resiste esa fuerza lateral y al aumentar este ángulo de deriva nos va dando más agarre. Si seguimos aumentando este ángulo de deriva, la parte delantera nos va dando más y más agarre, pero la parte trasera empieza a perder centímetros cuadrados que empiezan a deslizar. Con lo cual, sumando todos los milímetros cuadrados de la huella de contacto, esta suma alcanza un máximo a unos determinados grados de ángulo de deriva. ¿Por qué? Porque aunque nosotros vamos ganando agarre en la parte delantera de la huella, la parte trasera empieza a deslizar más y más y más y llega un momento que no compensa la ganancia de agarre de la parte delantera de la huella con la pérdida de agarre que sufrimos porque la parte trasera de la huella está deslizando. Y esta es la causa por la que los neumáticos con una huella de contacto más ancha generalmente tienen mejor agarre lateral porque la huella de contacto no es tan alargada sino que es más cortita y más ancha. Por eso hay menos centímetros cuadrados de huella en esta zona trasera que va a empezar a deslizar. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.